Sin darte cuenta fuiste usado, defendías a la felicidad, amabas apasionadamente, soñabas con los ojos abiertos, jugabas con los niños como niño, pero le hablabas como adultos, contabas chistes como pequeños sistemas reflexivos de debate y autoayuda. Creías que con tu pequeño aporte de granito de arena la playa estaría amanecida de mensuras, ahora estás moqueando en un rincón anguloso de fría soledad, viste como no sos dueño de tu alegría, ellos, ricos o pobres juegan contigo, te usan, ellos, los sin almas no te lo hacen a ti, lo hacen al azar, por diversión o por sorteo, entonces te empeñas a desafiarlos y procuras algo bello, pero el mundo sigue siendo, siendo y siendo, y a ellos les cae bien que tú ayudes a que el resto piense que hay que seguir, porque todo se puede.